Bienvenidos al canal de Coleccionar Juegos. Hoy os voy a mostrar toda la colección de juegos que llevo forjando desde hace dos años. Actualmente tengo unos 600 títulos y voy a compartirla con todos vosotros como especial 100 seguidores en YouTube. Y ahora sí, os dejo con un consejito de Buzz Montenegro. Entre tú y yo, deberías pasear, salir a la calle en vez de ver esta mierda. Bienvenidos al canal del vicio. En la colección nos encontramos con Xbox 360, Xbox One, PSP, Playstation 4, PC, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Playstation 3, Switch, Wii U, Playstation 2, Super Nintendo, GameCube, Wii, Mega Drive y Playstation 1. Que son los únicos sistemas que voy a estar coleccionando a día de hoy. Para muchos ver esto será una pasada, para otros será una auténtica basura. Pero yo tengo bien claro lo que me pasa cada vez que entro a la habitación y miro la estantería. Os cuento mi forma de coleccionar. Solo me interesan los juegos en versión PAL España y que estén en su versión de tirada regular. Es decir, nada de Platinum, ni Player Heads, ni tonterías de estas. Estas son las dos normas inquebrantables. Luego tienen una altísima prioridad que el videojuego esté completo con sus manuales y folletos extra. Así es como están prácticamente el 95% de los juegos. Los que no lo están es porque me han salido a un precio de risa y estoy intentando completarlo. Empezamos con PS1. Uno de mis sistemas favoritos y que estéticamente más me gustan. Aunque ahora mismo están con las cutrebolsas de plástico del chino todos mis juegos, en un futuro las quiero cambiar por fundas P. Aquí me gustaría terminar la saga Resident Evil con el Survivor y la saga Final Fantasy con el 7 y el Origins. Dejadme en los comentarios qué juegos me recomendáis o añadiríais en cada sistema o cuáles pensáis que tendría que lanzar a la hoguera. Seguimos con Mega Drive. He de confesar que nunca había tenido un juego completo en mis manos hasta hace bien poco y me sorprendió que fueran cajas tan pequeñas. Me las imaginaba mucho más grandes al estilo de Neo Geo. Que quiera tener sí o sí y que me falten serían los Sonic y el Golden Axe, aunque este último lo tengo en el recopilatorio de Mega Games, así que mucha prisa no tengo. Y bueno, una modesta colección de Game Boy que habrá que darle caña antes de que tenga que vender mis riñones para comprar algo. Ay, Super Nintendo y su cartón legendario que me va a llevar a las ruinas. De aquí sí que me faltan varios títulos y no son precisamente baratos, como Ghosts and Ghosts, Adventure Island y Mario World. En Gamecube sí que me faltan bastantes que sean exclusivos y en Wii me gustaría añadir Twilight Princess y el primer Mario Galaxy. Tengo estos pocos juegos de Wii U esperando a conseguir una consola completa a un precio que me resulte interesante. Y luego tengo estos títulos de Switch en la que me gustaría añadir las grandes IPs de Nintendo como Fire Emblem, Mario y demás exclusivos. Vamos con un poquito de Nintendo DS. Aquí me gustaría añadir los Final Fantasy que me faltan, así como los Pokémon, Zelda Phantom Hoaglass y meter también los Castlevania. Luego en 3DS me gustaría añadir algo más de JRPG y franquicias de Nintendo. Por cierto, esa DS reventada de color azul es la mía de la época, hundida de jugar al Nintendogs. Pasamos con PSP, que la consola de color azul me encanta. Aquí metería los Monster Hunter, acabaría de añadir los Metal Gear y buscaría exclusivos de la misma. En PS4 mayormente solo me gustaría añadir exclusivos. Ahora mismo no dispongo de consola porque estoy esperando alguna edición especial que salga a buen precio. Y una pequeña colección de PC donde básicamente me gustaría tener todos los Stalker, porque son juegos que me encantan. Estoy esperando con ganas la segunda parte. Y ahora viene PS2, que es la consola con más títulos que tengo. Me parece un videoconsolón y que fundí en la época a base de Swap Magic porque no había dinero para juegos. Aquí sí que me gusta mucho completar sagas de videojuegos. También me gustaría añadir todos los survival horror y RPGs del sistema. Si os gustarían vídeos aparte donde muestro más detenidamente cada sistema y sus juegos, hacedmelo saber en los comentarios. La colección de PS3 la comencé con la idea de meter tanto exclusivos como multiplataforma, pero creo que acabaré por dejar solo los exclusivos como los God of War, los HD Collection, Folklore, entre otros, y los demás los acabaré vendiendo. Xbox One, consola que me compré pero que actualmente vendí esperando a que saquen una edición especial de la nueva Xbox Series X que me guste. Aquí quiero meter tanto exclusivos como multiplataforma. Xbox 360 fue la consola que tuve en la época y que disfruté un montón de ella. Aquí, al igual que con Xbox One, quiero meter exclusivos y multiplataforma, con ganas de conseguir a Kaita Tana y Deathsmiles. Y bueno, esta es la zona donde edito y vigio al mismo tiempo. Para el que no lo sepa, me metí en este mundillo por culpa del señor Virtua Nestor y los vídeos donde enseñaba las colecciones de grandes coleccionistas en España. Así que si ahora es Mifo Juegos, es por su culpa. Y bueno, este es mi PC, que enseño rápido porque está un poco patatero como está puesto. Luego en el comedor tengo puestas todas las consolas para viciar cuando quiera, un poco escondidas y un poco a lo cutre, pero es lo que hay ahora mismo. Y bueno, dos cajones con todo lo que es tema de mandos, de accesorios y demás. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo de hacerlo para vosotros. Y si os ha gustado, dadle a me gusta y compartidlo con vuestra gente. Un saludo a todos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!